Posteriormente se produce una invitación al presidente Israel, por primera vez en la historia, donde renuncia a su posición arabista. Él era probada de amor, se andaba circulando por todos lados con un hombre pro árabe. No en mi caso particular, porque yo estuve olvidoso de mi origen, pero siempre me moví como argentino, porque siempre me colocaron en mi casa. Yo no estuve inclinado hacia... Es así que nunca participamos en nada. En cambio él estaba definido entre los árboles, probada de en contra, a favor de este árbol. Tuvo que renunciar a su posición arabista. Pero actualmente y a muchos años de las palabras del general, este proceso ya lo estamos viviendo y es en el futuro, no muy lejano, donde sufriremos las peores consecuencias. Cuando se carece de un Estado que actúe como conductor del bien común, nos encontramos ante un gobierno vacío de sumisión, donde la dignidad es una utopía. Un gobierno conductor debe restaurar los principios de la patria. No es aquel que se impone, sino aquel que aúna los sentimientos de todo el pueblo. Un verdadero conductor no necesita investidura para tener autoridad. Es el símbolo de una doble corriente, la verticalidad hacia arriba y luego en sentido inverso. Mi causa es la causa del pueblo. Mi guía, la bandera de la patria. Juan Domingo Perón, año 1945. ¿Cuál fue la vinculación con Menem? Bueno, Cecilia, yo encontrándome en Panamá, Menem me manda dos delegados a Panamá, que es el señor Julián Vicastro y el señor Héctor Flores, que es embajador, para comunicarse conmigo y tratar de que juntos podamos resolver el problema de la situación casualmente de calabro que se encontraba la situación militar. Yo me comuniqué con él por medio de cartas con Menem desde Panamá y como ya estaba comprometido con el levantamiento militar del año 1988, le mandé a avisar a Menem por medio del señor Enrique Granquistusino y el señor Carlos Lumbia en México que yo estaba comprometido con el levantamiento militar, que me iba a hacer presente en Argentina al frente de ese levantamiento militar para tratar de integrar y lograr la unidad que da dos partes con Cristo, pero que no se preocupara que mi objetivo era integrar a la fuerza militar para entregársela a él como nuevo presidente constitucional en condiciones perfectamente unidas y subordinadas al gobierno constitucional que él encabezaría. Ahí fue contacto con ellos. Bueno, a partir de ese momento que se produce este hecho, Menem manda al doctor Arias para que continuara ese enlace y yo me encontré con él de forma personal donde conversamos de todas las inquietudes y todos los problemas que había que resolver. Menem adquirió a trabajar juntos, inclusive me pidió conformar un programa para resolver el problema de las Fuerzas Armadas, cuestión que se le acabo de entregar a Cecilia, donde está la fotografía a él en el momento que me firma este documento, y nos pusimos a trabajar. Y a partir de mientras trabajábamos, él ya empezó a dar muestras que no quería cumplir con lo arreglado. Entonces, me estoy demostrando poco a poco, hasta que un día yo me volví a plantar de nuevo, volví a hablar con él en otra reunión, porque sin tal que observaba que él no tenía ningún interés en cumplir, y ahí yo lo obligo a realizar un pacto escrito de cumplimiento. Bueno, firmé un pacto escrito con dos generales, Calani y el general Cáceres, que fue casualmente comandante del cuerpo de ejército, el dios Rosario, y del doctor Humberto Romero, que con ellos todos firmamos un pacto escrito, pero posteriormente también ese pacto no dejó de cumplir porque no tenía absolutamente ningún interés en cumplirlo, y me obligó, sin duda, a que yo ya me levantara en armas nuevamente. Él ya estaba comprometido, esto era así como el expreso, porque él ya estaba comprometido con el nuevo orden internacional y con el proyecto militar, que era las fuerzas internacionales de paz, estas que ustedes están viendo que salen al exterior, o sea que él ya estaba comprometido, y entonces me fue llevando lentamente hacia una trampa hasta que me dejó entre la espada de la pared y no tuve otra resolución que levantarme nada. Tomando el frente de una palabra. Sí, sí, sin dudas que de entrada, yo jamás nunca pensé que ya él me iba a traicionar, jamás nunca pensé, pero él me ha traicionado, pero no solamente que me ha traicionado a mí, que lo de menos, ha traicionado a su patria, ha entregado su patria al nuevo orden internacional. Y por supuesto entregó dentro de su patria, entregó la economía, entregó la política, entregó las fuerzas armadas y la cultura argentina la ha entregado. Es así que los 10 años que él gobernó, que así como existió una década infame o una semana táctica, los 10 años de él corresponden a una década perversa. Es así que ha dejado el país en pobísimas condiciones. Creo que está a la vista de todos los ciudadanos. Sumado a esto nos encontramos con la desculturización, la que tiene el objetivo de borrar de la memoria del pueblo nuestra genuina tradición y nuestra historia. En medio de este vacío vemos cómo las instituciones económicas, políticas, sindicales y culturales son ocupadas por organizaciones internacionales que no son otra cosa que sucursales perfectamente distribuidas del imperialismo. Y hay algo muy importante que no podemos obviar que es el tema tablada. ¿Cómo se organiza tablada? ¿Quiénes participan y por qué en ese momento? ¿Quiénes fueron los protagonistas de esto? Hablada nosotros primero que tenemos que partir de la base de que en la Argentina, con el proceso de organización nacional, Martínez II, y con Alfoncín, ya había retomado, había abandonado el camino nacional y habían tomado el camino internacional. Cuando Menem llega, Menem expone la idea de retomar el camino nacional. Se recordará a Cecilia que él habló de la revolución productiva y del salariado. Y es así que le convoca a mí y convoca a los reyes. Entonces, ante esas circunstancias de que se retomara de nuevo el camino nacional, rápidamente, desde el exterior, con la anuencia del gobierno de Alfoncín, entre los cuales estaba Mozilla y Meserra, Carlos Meserra, que actualmente es el director de la CIDE, él no cubraron el montaje rápido de una operación que tuviera como finalidad decretar un estado de ciclo y evitar entregar, evitar realizar las elecciones y entregar el poder a Menem. ¡Gracias!